De los hijos de mamá Señor, señor Llegó su marido Sí, señor ¿Y qué le trajo? Un gran gozo ¿De qué color? El delincón Vamos a misar No tengo que misar Hoy el sermón No tengo canzón Y la botellita No tiene tapita Y el botellón No tiene tapón Quítale, 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 quítale el tapón Quítale, quítale, quítale el tapón No tiene tapón, no tiene tapón Mi mamá me dijo así Que no me casé con Berta Porque cuando está dormida Parece que está despierta Mi mamá me dijo así Que no me casé con Berta Porque cuando está dormida Parece que está despierta Comadrita la rana Señor, señor Llegó su marido Sí, señor ¿Y qué le trajo? Un gran gozo ¿De qué color? El delincón Vamos a misar No tengo que misar Hoy el sermón No tengo canzón Y la botellita No tiene tapita Y el botellón No tiene tapón Quítale, 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 quítale el tapón Quítale, quítale, quítale el tapón Pó, pón, pón Pó, pón, pón, pón Pó, pón, pón Pó, pón, pón Las pascuas debieran ser Cada vez que me da luna Y me da luna Y me da luna Y me da luna Y me da luna Comadrita la rana Señor, señor Llegó su marido Sí, señor ¿Y qué le trajo? Un gran gozo ¿De qué color? El delincón Vamos a misar No tengo camisar Hoy el sermón No tengo canzón Y la botellita No tiene tapita Y el botellón No tiene tapón Quítale, 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 quítale el tapón Quítale, quítale, quítale el tapón Quítale, 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 quítale el tapón Comadrita la rana Señor, señor Llegó su marido Sí, señor ¿Y qué le trajo? Un gran gozo ¿De qué color? El delincón Vamos a misar No tengo camisar Hoy el sermón No tengo canzón Y la botellita No tiene tapita Y el botellón No tiene tapón Quítale, 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 quítale el tapón Quítale, quítale, quítale el tapón No tiene tapón No tiene tapón